La paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Un abrazo espiritual a la distancia, que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y su familia. Hoy compartiremos el pasaje de las Escrituras Segundas de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Hoy Dios quiere que seamos cada día más firmes en la fe, sí, y nos va a dar ánimo para que nosotros seamos constantes en estudiar la palabra de Dios, sí. Y esa es la invitación para ti y para mí, que no desmayemos, que descubramos dentro de la palabra de Dios lo que es hermoso. Lo que cuando uno se prepara, cuando uno estudia la Sagrada Escritura, ¿para qué sirve? Lo vamos a descubrir en la Sagrada Escritura, a la cual yo te invito a que si estás allí, la busques y la compartas con tu familia. La compartas con esos hijos que tienes en casa, que le hables a esos niños de la palabra de Dios. Dios, ella que te da y me da la sabiduría, sí, la Sagrada Escritura y que además me dice que es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo y no estoy dedicándole unos momenticos al día a la palabra de Dios? Que me va a servir para enseñar, sí, para enseñar, para algo bueno, para yo corregir a ese hijo, a esa hija, a ese hermano, a quien lo necesita. Y prepararlo de esa manera para que sea un hombre, una mujer de bien. Escuche como dice 2 Timoteo 3, 14 en adelante. Tú, empieza la palabra de Dios, tú, tú y yo, permanece firme en lo que has aprendido y creído, sabiendo de quiénes lo recibiste. Si nos damos de cuenta, si vamos atrás, todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios ha sido por mis abuelos, mis papás, sí, de ellos. Esos viejitos que siempre acostumbraba y le enseñaban a uno que primero lo que tenían que ir era a misa, sí, a la confesión, a la eucaristía. Esos que desde pequeños nos enseñaron a nosotros, ¿y por qué lo hemos olvidado? Porque hemos descuidado la palabra de Dios, sí, la hemos descuidado, pero solo hay un instrumento, un instrumento que se está encargando de que la palabra de Dios no esté en nuestro corazón, porque Él sí sabe cuál es el fin de la palabra de Dios. Él lo sabe, que ella tiene poder de salvación y no quiere que nosotros creamos en ella, no quiere que nosotros busquemos la palabra, que nos enamoremos de ella, que cada día la compartamos y mucho menos que podamos enseñar a otros. Ahorita vamos a descubrir quién es ese instrumento que está atacando cada día y nosotros, nosotros, tristemente, nos estamos dejando llevar. Tú permaneces firme en lo que has aprendido y creído, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez, desde tu niñez, conoce la Sagrada Escritura. Sí, a ti, hermano querido, hermano querida que me escucha, te enseñaron la Escritura desde pequeño. ¿Por qué la has abandonado? ¿Por qué? Busquemos la palabra de Dios, esa que tiene poder de salvación, esa que sirve para enseñar, para corregir, para formar al hombre de bien. No es tarde, no es tarde. La tenemos, la tenemos de adorno en la casa, abierta en el Salmo 91 no más. ¿Por qué? Es el momento de quitarle el polvo a la Sagrada Escritura y hacerla útil. Vamos a descubrir para qué, para qué va a ser útil. Ella, escuchen bien, ella te darán el conocimiento de la salvación. La Sagrada Escritura, dice el Señor, te darán el conocimiento de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Nos da la sabiduría que viene de Dios. Y nosotros la tenemos en la casa y no la usamos. ¿Cuándo vamos a tener la sabiduría? ¿Cuándo la vamos a adquirir? ¿Cuándo viene la salvación en nosotros? Si no la leemos. ¿Por qué? Porque Satanás arranca del corazón la semilla. ¿Sí? Ya vamos a leer el texto ese de San Lucas, ya lo vamos a compartir. Ellas te darán el conocimiento de la salvación que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Sí, toda Escritura está inspirada por Dios. Tenemos ese hermoso regalo que Dios nos ha dejado, su santa palabra. Que está inspirada por Él, para enseñar. Para enseñar. Y nosotros estamos desaprovechando esa gran oportunidad de enseñar a aquel que no conoce de Dios. Aquel que anda por el mundo vagando, dejándose arrastrar por las corrientes del mundo. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. Para guiar en el bien. Yo con la Sagrada Escritura en la casa y mi hijo perdiéndose en la calle. ¿Por qué no estoy utilizando esa herramienta que Dios ha puesto en mis manos para enseñar, corregir a mi hijo, formarlo para el bien? La Escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Preparándolo para toda obra buena. Cuando yo entienda el mensaje de Dios, voy a tomar las Sagradas Escrituras y no habrá un día, escúchelo bien, no habrá un día en que yo deje de leer las Sagradas Escrituras. Porque primero, me trae la sabiduría que viene de Dios. Me trae la sabiduría que viene de Dios. Es inspirada por Dios. Me es útil para enseñar, para corregir y preparar al hombre para toda cosa buena. Cuando yo comprenda ahí estas hermosas palabras, Téngalo por seguro que no desaprovecharía un instante para compartir el mensaje de Dios. Pero, como siempre, hay un pero y lo vamos a escuchar en San Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante. Ustedes lo pueden leer desde el 1 y se darán de cuenta que Jesús iba recorriendo la ciudad. Ahí iba recorriendo el mundo, predicando la palabra de Dios. No se cansaba. Y eso fue lo que el Señor enseñó. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. Quien crea se salvará. Pero quien no crea se condenará. Entonces, esto lo sabe el demonio. De que la palabra de Dios tiene poder de salvación. Y que cuando nosotros lo creemos, nos vamos a salvar. Y por eso va a arrancar del corazón. Escucha como lo dice Lucas 8, versículo 11. Esto es lo que significa la comparación. La semilla es la palabra de Dios. Esa semilla que se va regando. Una a lo largo del camino. Otra en camino piedregoso. Otra en camino espinoso. Y una final en tierra buena. Esto es lo que significa la comparación. La semilla es la palabra de Dios. Lo que está al borde del camino son los que han oído. Pero siempre hay un pero. Escuchen el pero. Ojalá. Ojalá podamos estar atentos al mensaje de Dios. Abrirle la puerta del corazón. Y dejar que esa palabra entre en mí y germine. Pero después viene el diablo. Satanás. El demonio. El que divide. Después viene el diablo. Y arranca la palabra de su corazón. ¿Para qué? No crean. Y se salven. Para que no crean. Y se salven. Esa es la razón. Satanás está trabajando. Constantemente. Para arrancar del corazón la semilla que es la palabra de Dios. Porque ese sí sabe. Y está seguro. Quien que estudia la palabra de Dios. Quien la lee. La comparte. Cada día va creyendo en el mensaje de Dios. Y al creer en el mensaje de Dios. Trae la salvación. Obtiene la sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero. Como él sabe eso. Entonces. De una u otra manera se va metiendo. En ese corazoncito de ese hombre. De esa mujer. Para que aparte de su corazón. La palabra. Y no crea. Yo. Le animo cada día. No me cansaré hasta que Dios me lo permita. De motivarle a ti hermano. Hermana querida. Que me escucha. A estudiar la Sagrada Escritura. Le cuesta. Empieza por unos cinco minuticos. Apártale. Cinco minuticos a Dios. Busca la Sagrada Escritura. Podrán decir. No. Pero es que es muy costoso. Oye. Más costoso es un teléfono. Un celular. Más costoso. Y lo tiene. Y la palabra de Dios. ¿Por qué no? Esa que trae poder de salvación. ¿Por qué no? Yo te animo. Te invito. A la prueba. Verás. Qué bueno el Señor. Si empieza hoy. Con cinco minuticos. Mañana ya le agrega dos minuticos más. Paso mañana sigue agregándole más minuticos. Cuando se da cuenta. Uy. Qué hermoso. Yo esto no lo sabía. De lo que me estaba perdiendo. Ya ahora sí tengo cómo educar a mis hijos en el camino del bien. Cómo formarlos. Cómo guiarlos. Prepararlos para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Por qué? Porque he descubierto a través de las Sagradas Escrituras. A través de las enseñanzas que comparten esos instrumentos de Dios aquí en la tierra. Y le animo. Le animo a que busquen al Padre Luis Toro en YouTube. Una enseñanza hermosa e inspirada por Dios. Llegan al corazón. Cuántos hermanos no han vuelto a la iglesia católica por esas predicaciones. Glorifico y alabo al Dios por esa gran obra que está haciendo a través de este instrumento. Que ha dejado en las redes sociales mucho material para estudiar. Para que no nos cansemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Y sigue dando enseñanza. Donde Dios le ha puesto. ¿Para qué? Para que siga guiando a ese rebaño que le ha encargado. A la única iglesia que Dios ha fundado. La universal. La católica. Hermanos. No desaprovecha la oportunidad. Anda. Busca las Sagradas Escrituras que tiene en casa. Búscala. Verás. Que te vas a enamorar de ella. Vas a encontrar. Algo hermoso en la palabra de Dios. Yo sé que no cree en eso. Porque no lo ha intentado. Porque nadie se lo ha explicado. Porque la palabra no ha llegado en ti. Pero si estás escuchando esta enseñanza no es de casualidad. No es de casualidad porque Dios quiere algo hermoso en tu vida. Que tú le busques. Que llegue también a la salvación. Porque Él quiere que todos los hombres se salven. Que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también dice que hay una salvación especial para aquellos que creen. Primera Timoteo 4.10. Aquellos que creen. Te invito a creer en la palabra de Dios. Es el momento. No lo dejes para mañana. Hoy estamos vivos. Mañana no sabemos. Que el Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena. Te bendiga. Te guarda y te proteja. Hoy, mañana y siempre. La Virgencita Santa te cubra con tu santo manto sagrado. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador te guíe, te lleve de tu mano. Y el Espíritu Santo te dé la fuerza, te inspire a leer las Sagradas Escrituras. Para que podamos glorificarle a Él siempre. Siempre de generación en generación. Por los siglos de los siglos. Amén.